Hola a todos, estamos con una obvia Yo les mostraré mi primer ROM HAT ¿Y por qué mi primer ROM HAT? Y bueno, este es super... es Pandamar Ender Solo funcionaba y solo combine varios archivos IPS Y solo combine varios archivos IPS y conseguí esto Ok, vamos a empezar Ay no, se me fue la vida Bueno, mi amor Muere Ay no Me caí Otra vez Listo Miren que se metió un poco en el bloque y no sé por qué Espera Yo recuerdo que en el saco original había una estrella Muere Bandera falsa Muere Uuuh ¡Suscríbete! 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 ¿No qué? ¡Ay! Me caí ¿Qué acaba de pasar? No sonó la música de muerte ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! Esto va a estar complicado. ¡Uy! ¡Lo pasé! ¡Ya, monedas! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡No sé cómo entró eso! ¡Uy! ¡No sé cómo entró eso! 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 ¡Ok! ¡Bye! ¡No sé cómo entró eso! ¡No sé cómo entró eso! ¡No sé cómo entró eso!